Ya estamos finalizando el año fiscal, iniciamos con un presupuesto del 2019, pero la verdad que nos gustaría saber cómo anda la recaudación hasta el 30 de septiembre y que si es posible, pues ante la Comisión de Hacienda, posteriormente, pueda usted rendir un informe de ello, porque igualmente tenemos la responsabilidad prontamente de aprobar el nuevo presupuesto y creo que sería prudente que estemos en una mesa de trabajo viendo las situaciones. Igualmente, queremos saber cuánto es esa morosidad que alcanza, cuánto es la morosidad actual, porque indudablemente si tenemos un porcentaje de 25% aproximadamente de morosidad que representa aproximadamente 30 millones en morosidad, nosotros tenemos que ver cómo vamos a recaudar esos fondos para poder agilizar algunos fondos del municipio. Así que es importante que la Comisión de Hacienda y nosotros, estimado colega, prestemos atención a esto. Igualmente, la compañía que gestiona los cobros, que rinda un informe y efectivamente pueda ser citada a una Comisión de Hacienda para que posteriormente nosotros saquemos los cálculos. Pero sí me gustaría, señor Tesorero, que nos explicara de repente cómo andan los cobros y un comparativo del 2018 y 2019, que yo creo que es importante que ya estemos visualizando las proyecciones actuales.